El amor no es eterno 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 ¿Por qué saliste con este mal clima? Preguntó el señor Porque se me había terminado el carbón Y necesitaba terminar con urgencia una tarea que me dejó encomendada el rey La escritora le contó sobre el pedido que le habían hecho y lo difícil que era cumplirlo Le dijo también que los cuentos no tenían la chispa que siempre ha caracterizado su trabajo Bueno, te entiendo A veces me piden muebles con muchos detalles y los hago Pero cuando me dicen que los sorprenda con algún grabado nuevo Me cuesta mucho porque yo no sé si la gente quedará satisfecha ¿Y qué es lo que haces? Piensa en momentos felices y al estar de buen ánimo el miedo se va Y al parecer mi niña tienes mucho miedo Sinceramente sí Porque de esto depende de quién soy Eso no es cierto Tú puedes escribir el cuento que te pidió el rey Y si para él no le parece Que es el más bonito del mundo Eso ya no está en ti Lo que debería importarte Es que tú te sientas feliz en el proceso de escritura Y al leerlo mil veces aún te siga pareciendo un gran cuento Lo que haces o lo que dejes de hacer no es lo que realmente eres No sé qué decir No digas nada Y mejor empieza a escribir porque no falta mucho para que amanezca El carpintero le entregó hojas, una pluma y suficiente tinta para que pudiera escribir La escritora tomó los materiales y se sentó en la mesa de trabajo del señor Cuando iba a comenzar a escribir intentó acordarse de los momentos felices Pero al hacerlo su corazón se hizo pequeño de tanta pena que sintió No puedo Dijo con la cabeza agachada y con la voz quebrada Claro que puedes No, es que duele recordar Porque imagina que tu vida está dividida en capítulos Y cada uno es una vivencia En vez de estar triste deberías estar feliz Porque tuviste la oportunidad de vivir esos momentos Tal vez no todo lo que viviste fue tan alegre Ni todos los personajes que estuvieron en el principio Ya no están en los capítulos recientes Pero no te sientas mal por ello Lee tu historia como si fuera la primera vez que lo haces Si vas a llorar no mojes las páginas porque no puedas leerlas después Y si el amor de esas vivencias quedó en el pasado El amor es más durable que la mejor madera Más sublime que un mueble ya terminado Y más cálido que una fogata El amor es eterno No lo olvides Porque aun cuando esos recuerdos queden en tu memoria Y la sonrisa de las personas A las que más quieres también Ahí seguirá estando presente ese bello sentimiento Como si no hubieran corrido los días De acuerdo Pero puedes quedarte a mi lado mientras escribo Por favor Está bien mi niña La escritora con más ánimos para escribir Y con chispa de sobra Pensó nuevamente en sus momentos felices Pero las palabras del carpintero La habían dejado tan serena y en paz Que provocaron que sonriera A partir de ese pequeño gesto Comenzó a plasmar las palabras en el papel No comenzó con un había una vez Sino con una noche fría No imaginó un mundo mágico Sino una morada cálida y humilde No escribió sobre un conejo Ni pirata alguno Sino sobre un carpintero Que le confirmó lo que pensaba El amor es eterno Gracias 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 por ver el video.